Hola que tal tejedores tejedoras hoy vamos a aprender a hacer esta alfombrita que la verdad es que es súper súper sencilla de hacer y con este tipo de material que te voy a enseñar cuál es queda súper chula es muy fácil de hacer súper sencilla y queda con una textura increíble yo esta en especial la voy a utilizar para el baño pero bueno ya te lo cuento un poco más tarde pero seguramente tenga que hacer más porque las personas que las han visto pues ya me han ido haciendo algunos encargos y también para bueno para familiares también les voy a hacer algunas de regalo ya pensando en regalos y cosas así ya sabes cómo somos los crocheteros bueno pues nada más vamos a por ello muy sencilla de hacer ya verás si te animas no te vas a arrepentir te va a encantar para hacer la explicación voy a utilizar este otro color es de la misma marca y el color es el número 13 por si te gusta yo lo voy a utilizar seguramente para hacer una mantita entonces vamos a empezar con vamos a hacerlo con este color porque así al ser liso creo que te va a ser más fácil ver los puntos y la manera de tejerla vamos a comenzar dejándonos una habilita larga para luego poderla meter y vamos a empezar nuestra labor como tú la comienzas para hacer puntos de cadena yo la suelo comenzar así y ahora vamos a hacer aquí tres puntos de cadena no muy apretados uno dos y tres ahora en el primer puntito vamos a introducir vamos a coger hebra introducimos y vamos a hacer un punto alto y mira yo con esta lanita la estiro así hacia arriba para que se me quede bien el punto alto esta cadenita no nos va a contar como punto ahora dentro de este punto de cadena vamos a hacer 12 puntos altos seguimos trabajando en él como te digo estiramos así hacia arriba un poquito a la altura del punto alto y hacemos otro y así vamos a completar 12 puntos ya llevamos 3 y así continuamos ya tengo aquí formados mis 12 puntos y ahora verás mira esta es la cadenita con la que empezamos la labor y aquí tenemos nuestro primer punto alto voy a cerrar en este primer punto alto como cierro lo que hago es que voy a hacer un punto raso encima de él sobre esas dos hebras de la espiguita introduzco saco y saco por el mismo loop y ya tengo aquí cerrada mi primera vuelta ahora vamos a hacer dos puntos de cadena una cadenita al aire lo que se llama para subida pero de nuevo este punto no nos va a contar como punto estas dos cadenitas no las vamos a contar como punto en el mismo punto donde introduje para cerrar la vuelta en este mismo que es el primer punto alto voy a ir haciendo voy a hacer dos puntos altos lo que se llama un aumento 1 y 2 y en cada uno de los puntos voy a hacer un aumento voy a hacer dos puntos altos en total voy a conseguir 24 puntos como te decía es importante ir estirando cuando llego aquí a hacer el punto estiro hacia arriba para que vayan teniendo la misma altura así vamos a ir trabajando hasta el final de la vuelta me quedan los dos últimos puntos 23 ya tenemos completa esta vuelta la segunda vuelta ahora voy a cerrar como cerré antes esta es la cadenita de subida y este es el primer punto ahí dejando estas dos hebras aquí cierro y no cierro muy apretado tampoco porque si no el circulito se me va deformando ya tenemos ahí esta vuelta completa vamos a empezar con la siguiente subimos con dos puntitos de cadena 1 y 2 y en ese mismo punto super importante en ese mismo voy a hacer 1 y en el siguiente punto voy a hacer un aumento 2 puntos altos 1 1 y 2 en el siguiente punto haré 1 y en el siguiente haré 2 1 y 2 y así voy a seguir toda la vuelta haré 1 punto independiente 1 punto de aumento o sea 2 puntos 1 punto independiente 2 puntos y así a lo largo de toda esta tercera vuelta ya voy llegando al final y me quedan por aquí 2 puntos 1 y 2 y como siempre cierro vuelta ignorando la cadenita de subida y en el primer punto hago 1 punto raso no muy apretado no muy apretado bueno y mira ya se nos va formando así el circulito super chuli ahora en esta siguiente vuelta que haríamos 1 punto independiente otro punto independiente 1 aumento 2 puntos 1 aumento 2 puntos 1 aumento 2 puntos 1 aumento 3 puntos 1 aumento 3 puntos 1 aumento 3 puntos 1 aumento 3 puntos 1 aumento en la siguiente 4 puntos y 1 aumento 4 puntos y 1 aumento y así sucesivamente así continué haciendo mi alfombra que me ocurrió que al llegar a la novena vuelta me la he señalado aquí para que la veas la alfombrita como que me empezó a subir para arriba como cuando hacemos las cestas entonces un truquito que hay es hacer el punto de aumento en otro lugar que hice que hice esta es la cadenita de subida vale entonces hice 1 2 y en el tercer punto aquí hice mi aumento me coincide justo con la mitad de esta serie en la que tengo puntos independientes hice un aumento aquí pero luego ya seguí como el que me tocaba es decir si aquí había hecho 1 2 3 4 5 y 6 puntos en esta vuelta me hubiera tocado hacer 7 puntos y el aumento y fue lo que hice 1 2 3 4 5 6 7 y ahí ya hice mi aumento así lo que conseguí fue que no me subiera la alfombrita como si fuera una cesta y entonces así mantener el círculo además súper súper de círculo es cierto que al comenzar con 12 puntos no se va a ir quedando como con otros cuando hacemos las cestas o otros círculos que se empieza a quedar como un hexágono claro este tendría 12 lados con lo cual es más difícil que nos ocurra esto pero aún así con esta manera de hacerlo en esta vuelta pues sí que el círculo se va quedando más circular y no hay problema con ningún pico luego en las siguientes vueltas no me hizo falta en esta me volví a hacer falta entonces hice lo mismo a la mitad de los puntos de esta vuelta anterior hice un aumento en el centro y luego continué normal y luego ya en las siguientes no me hizo falta vale te lo digo para que lo tengas en cuenta si te ocurre eso es muy fácil la solución si no te ocurre pues sigues la serie que hemos estado utilizando ahora te quería enseñar perdón cómo cerrar y cómo meter este esta hebra de aquí voy a enhebrar la aguja y te lo muestro vas a necesitar una aguja con un ojal bastante grande para poder meter este tipo de lana entonces lo que hago es en la misma dirección de la hebra voy introduciendo la lana entre los puntos teniendo cuidado de no llevarnos ninguna hebra por ahí que no nos corresponda y tampoco lo aprieto demasiado porque si no se van deformando los puntos entonces es muy fácil es ir buscando así para ir cerrando y lo vamos a escondiendo así donde veamos que ya es suficiente el haberlo metido pues cortamos voy a hacer un poquito más así y aquí ya pues podríamos cortar tiramos un poquito y lo vamos así ajustando vale esa ya está metida cómo vamos a terminar aquí bueno una manera muy fácil que queda muy bien estiramos un poquito ten cuidado con esta lana porque se puede partir si no si tiramos así muy muy fuerte sacamos un poquito así vale y me dejo hebra lo suficientemente larga para luego poderla meter con comodidad porque luego voy a volver a cortar cortamos tiro de aquí y yo no tiro como con otras lanas tiro despacito para que no se me parta porque en alguna ocasión he sido muy bruta he tirado demasiado fuerte y pues me la he cargado la he roto entonces ahora voy a enhebrar la aguja y me voy a ir mira este puntito no en este otro voy a introducir por aquí mi aguja me traigo la hebrita de nuevo para acá y voy a introducir aquí donde hemos cerrado antes y a la vez ya me voy un poquito hacia atrás tiro con cuidado y así ya se me forma la espiguita ahí y queda muy bien terminado aquí ahora ya lo que tendré que hacer es por aquí ir introduciendo entre los puntos donde tú veas que te vaya quedando bien despacito y con paciencia vamos a tener mucho más margen cuando terminemos nuestra alfombra claro yo aquí he hecho muy poquitas vueltas para mostrártelo y ahí ya donde vayamos viendo que nos quede bien podemos cortar y ya estaría vale ya lo tenemos ahí bueno pues espero que te haya gustado espero que te sea útil la verdad es que queda súper súper bonita la verdad es que a mí me ha encantado y de hecho ya el otro día se la enseñé a una amiga y me dijo yo ya quiero uno para la habitación de mi hijo ya quiero una alfombrita así porque de tacto la verdad que es maravillosa y este color también me encanta creo que voy a hacer una mantita si la hago te muestro como la haré bueno pues muchísimas gracias por todo como siempre te animo a suscribirte al canal si vas viendo cosas por aquí que te puedan ser útiles y que te gustan y nada más un saludo y nos vemos en el próximo chau